Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, les saludo con gusto Hoy miércoles 30 de marzo Es hora de que iniciemos Espacio Ciudadano Le agradezco muchísimo el acompañarnos a esta emisión A este programa donde continuamos desglosando el tema político electoral Sabe que el 5 de junio tenemos elecciones Se lo hemos hecho ya de su conocimiento Se renova la gobernatura del Estado 42 diputaciones, todo el Congreso Y 153 presidencias municipales que se rigen por el sistema de partidos políticos Hoy nos toca platicar precisamente de estos organismos Los partidos políticos ¿Usted piensa, usted cree que estas instituciones son realmente un vínculo entre la sociedad Y los órganos de poder, los órganos de administrar precisamente esta entidad, este Estado Oaxaca? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con ellos desde su surgimiento? ¿Cómo han evolucionado? Más bien, ¿cómo se han deteriorado? ¿Cuál es el camino que queda hacia estas instituciones? No hay que olvidar que, bueno, precisamente como resultado de la pérdida de confianza en los partidos políticos Han surgido las candidaturas ciudadanas No avanzan de gran forma Sin embargo, bueno, ya están ahí presentes Ya tienen esta figura legal ¿Y qué pasa también con los partidos políticos? Políticos, los pequeños, los partidos conocidos como Morralla Algunos en riesgo de desaparecer Otros luchando por su permanencia Todos ellos, a final de cuentas, sobreviviendo gracias al presupuesto Al dinero, al dinero público Al dinero que usted y que nosotros aportamos a diario Con el pago de nuestros impuestos Y bueno, hay que recordar que en este sistema Hay mucha gente que está buscando atención a sus necesidades Necesidades básicas de seguridad Agua, luz, drenaje Por supuesto, de salud Y bueno, para poder atender estas demandas Muchas ocasiones tienen que buscar un intermediario ¿Cuál es este? Las organizaciones sociales Que de alguna forma están siempre ligadas a los partidos políticos Ya se lo comenté Se supone que estas organizaciones, estos partidos Son el vínculo entre la sociedad Y las áreas encargadas precisamente de darle atención A estas demandas que tenemos todos Y repito la pregunta ¿Para qué sirven los partidos políticos? ¿Cuál es el futuro que hay en torno a ellos? Pues hoy vamos a estar platicando de este tema Con ayuda de dos periodistas La experiencia y la juventud, por supuesto Que están presentes aquí en este programa Espacio Ciudadano Recibo con un gran placer, con un gran gusto A Felipe Sánchez Jiménez Columnista, el autor de Escaparate Político La columna más leída de Oaxaca En los medios escritos Conocido Y además muy respetado Felipe Sánchez A quien le doy la más cordial bienvenida Bienvenido Felipe Gracias Ilescas Te agradezco la invitación Y aquí estamos para tocar el tema Muchísimas gracias Y por supuesto otro joven talentoso Irán Sánchez Él es periodista del periódico a diario Y tal vez usted lo llegó a escuchar alguna vez Con esta sección que tenía MVM Televisión El Molcajete Una sección sumamente gustada Y que además impactó demasiado En este canal Irán Bienvenido Gracias Ilescas Muy buenas tardes Gracias por la invitación Y pues también aquí estamos Para hablar del tema De los partidos políticos Y bueno La pregunta Que hacía yo al inicio Irán Felipe Sánchez ¿Para qué sirven los partidos políticos? Pues yo te diría que Primero para hacer dinero ¿No? Mucho dinero Yo creo que es un negocio Muy redituable en este momento Y más En días de elecciones Como los que estamos viviendo en Oaxaca Más para darte un dato En este año Los partidos van a recibir Una subvención De más de 8 mil Millones de pesos Es una barbaridad de dinero ¿No? Imagínate las obras Que se podían hacer Con tanto dinero Pero no sólo eso Fíjate qué paradójico Mientras más dinero reciben Más desprestigio tienen De la sociedad civil En un análisis Que hizo recientemente El propio Congreso De la Unión La Cámara Baja Fíjate lo que encontraron Revelaron que El Congreso Los sindicatos Y los partidos Son quienes más Desconfianza generan En los mexicanos Entonces aquí La paradoja ¿No? Fomentan La creación de partidos Los financian Bárbaramente Y resulta que No sirven más Que para desprestigio Resulta una Paradoja ¿No? Una inconcruencia Muy muy grande ¿No? Y además porque El Congreso Y en este caso Los partidos políticos Se supone que son Representantes De la sociedad De la gente Felipe Lo que yo veo Es que Se han perdido Las ideologías Los principios Ahora los partidos Políticos Solo van por El presupuesto ¿Qué dan a cambio? Pues mala imagen Desprestigio Veamos lo que sucede En este momento Con los representantes Populares En el Congreso Del Estado Es un verdadero saqueo Lo que ha habido ahí Es el Congreso Más oneroso En la historia De Oaxaca Casi mil millones De pesos Anuales Se llevan Y no Es la hora En que no han hecho Leyes Tan necesitadas Tan sentidas Para Oaxaca Como la ley educativa Como la ley De indígena Y otras No legislan Han llegado A los accesos Tales Como En este momento A ausentarse La mayoría De los diputados Porque andan Buscando El siguiente hueso Una presidencia Municipal Creo que En unas cinco ocasiones En estos últimos Dos meses Han suspendido Las sesiones Han declarado Cuorum vacío ¿Y qué pasa? Pues están defraudando Al pueblo Que les paga Mil millones De pesos Es una Gran cantidad De dinero Fíjate Fíjate Felipe Fíjate Hiram Sánchez Que hace algunos programas Otro compañero periodista También analizaba El El término Democracia En México En México Y decía que realmente En México Tenemos una democracia Incipiente Yo te preguntaría Hiram Sánchez Esta incipiente Democrática Que tenemos en México Y de acuerdo A la expresión Y al análisis Que hacía este compañero Nos la estamos llevando A pique Estamos acabando Con ella Digo Los partidos políticos No están funcionando Lo que nos acaba De comentar Felipe Sánchez Es importantísimo Ocho mil millones De pesos En esta En esta contienda Electoral Destinados para Estas organizaciones Dinero que se va Quien sabe A donde Pero que no lo hemos reflejado En obra social En beneficio de la gente Hiram Sánchez Nos estamos llevando A esta incipiente Democracia A pique Yo creo que aparte De incipiente También es una de las Democracias más caras En todo el mundo Habla ya Aquí el compañero De ocho mil millones De pesos Destinados solo para Bueno los partidos Que van a contender A nivel nacional Creo son Dos datos Ocho o nueve partidos Y son alrededor De ocho partidos Políticos a nivel nacional Diez 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 partidos políticos Yo creo que Aparte de que No están dando resultados Es cierto Como comentas México está Peor Yo creo que antes Hablamos de que La pobreza Se está incrementando El crimen organizado También va En aumento Y yo creo que Estos factores Son los que Han provocado Ya un desgaste En los partidos Políticos Y más sobre todo Estos rumores O estos casos Que se han visto De partidos políticos Funcionarios públicos Están siendo vinculados Con otros fines Con otras actividades Y está provocando Y está provocando esto Una total desconfianza Y aparte de que Es una de las más Insípides Pues como te comento Son una de las democracias Más caras En todo el mundo En algún momento Felipe Perdón Nomás te doy un dato Otro dato El PRI se va a engullir En estas elecciones 1.016 millones de pesos El PAN 770 millones de pesos El PRD 465 millones de pesos El verde Que ha sido Uno de los partidos Más fustigados Más criticados Por sus excesos Por los niños verdes Se va a llevar a la bolsa 347 millones de pesos El Morena Que todavía no da color Se va a tener Entre sus prerrogativas 390 millones de pesos Hasta el Movimiento Ciudadano Que como sabemos No da votos Pero que tal Se chupa los subsidios Se va a llevar El llamado Partido Naranja 322 En números redondos Millones de pesos El PAN 252 millones de pesos Y el nuevo El encuentro social Que es uno de los partidos Recientemente Que recientemente Logró su registro 230 millones de pesos Muchísimo dinero Que decir El PT Que es el partido Que Es un partido Palero Le llamaría yo Que ya sabemos Como Lo revivió El sistema PRIista Le dio Una respiración Artificial Casi de boca a boca Inyectando lana Recursos Acarreos Para sus asambleas Para que Volviera a tener Su registro Y hoy Se va a llevar En estas elecciones 226 millones de pesos Nada despreciables Y Perdió su registro Con 3000 votos No alcanzó A llenar 3000 votos Que necesitaban Para Obtener su registro Pero que hizo Entraron en negociaciones Con El PRI Con el sistema Que está en el poder Y volvió A revivir A revivir Como negocio Yo creo que es fabuloso Para la democracia Mexicana Pues fatal En algún momento Los partidos políticos Tuvieron alguna Conducta positiva Digo esto Partiendo del hecho De que Bueno Surgen estos partidos A raíz de este Movimiento revolucionario Que hay en México El abuelo del PRI Posteriormente El partido de acción nacional Luego el PRD Un sistema tripartita Que opera en esta entidad A partir de ese momento De la creación De esos partidos ¿Hubo alguna conducta Positiva realmente De estos organismos Hacia la sociedad? Fíjate que Debemos de recordar Ustedes que En la hegemonía PRIista Se inventaron Eso de De crear Sus propios Partiditos Satélites ¿No? Para fingir Una supuesta Democracia Una competencia Electoral Y así crearon Partidos como El Partido Popular Socialista Como el Partido Social Demócrata El PARM Que solo eran Partiditos Satélites Sí, sí Bueno Ahora hay Ya Cierta competencia Entre partidos ¿No? Y surgen Fomentados Desde el poder Obviamente Porque pues todos Todos viven Del erario público Todos viven Del dinero Que aporta el pueblo Sí Y así han surgido Nuevos partidos Hoy son diez partidos Nacionales En Oaxaca Tenemos tres partidos Que ni siquiera Los conocemos Bueno, mucha gente No los conoce ¿No? Que son el partido Este El PUP Uno de ellos El PUP El partido El partido ese Del señor Alfonso Rule El partido El Partido Social Demócrata Social Demócrata Y el Humanista Y el Partido No, es el Partido Renovación Social Partido Renovación Social Y el PSD Y el PSD Que es una Burla Es el Partido Social Demócrata De Manuel Pérez Morales Es un partido Es un partido que ¿Saben ustedes cómo se creó este partido? En sus asambleas Para Obtener el registro Pérez Morales se alió Y eso Tengo testimonio Se alió con la clase Periodista Le llevaban a la gente Para sus asambleas Una vez que Se daban fe Los notarios O el Instituto Estatal Electoral De la Asistencia Se iban a la siguiente Asamblea Estatutaria Y así Entonces esto es una burla Es un gran negocio Eso sí Pero es una burla para la democracia Permítame hacer una pausa Muy breve Irán Sánchez Felipe Sánchez Periodistas oaxaqueños Que hoy nos acompañan En Espacio Ciudadano Abordando este tema La pérdida de creibilidad De los partidos políticos En Oaxaca Vamos y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!